A partir del 1 de diciembre, quien no haya personalizado la tarjeta tu llave utilizada para el pago de peajes de articulados y del servicio de CITP, perderá los beneficios actuales. Juan Carlos Pardo nos cuenta, ¿cuáles son esos beneficios, Juan, que uno podría perder? Así es, Vanessa, muy buenas tardes. Pues son tres, básicamente, los beneficios que se perderían y que están solicitando estas personas que ustedes ven haciendo fila a esta hora en el portal del 20 de julio en el sur de Bogotá. El primero es los viajes a crédito. En este momento, las tarjetas tienen un viaje a crédito que sería después descontado y cancelado con la próxima recarga, pero otro beneficio es el de recuperar la tarjeta en caso de pérdida. Y un tercer beneficio, que quizás es el que más le interesa a la gente por tratarse de algo que toca directamente con el bolsillo, es el menor costo entre los transbordos, entre 300 pesos que queda utilizando esa tarjeta, ya una vez individualizada, a los 2.200 pesos que actualmente pagan. Son tres servicios que explicamos a continuación. Los usuarios de Transmilenio deben personalizar su tarjeta tu llave antes del 1 de diciembre. Eso significa sincronizar el número de documento de identidad con el número de la tarjeta. Así no perderá los beneficios. El beneficio, básicamente, que se perdería es el de transbordo, porque todas las tarjetas tu llave personalizada cuentan hoy, seguirán contando con la posibilidad del viaje a crédito y con la posibilidad de recuperar su saldo en caso de pérdida. Decenas de personas llegaron a los puntos de tu llave para personalizar sus tarjetas de manera gratuita y preguntaron sus dudas. Las únicas que se personalizan son las que no tienen nombre. Ah, bueno. Estas ya es personalizada. Ah, bueno, muchas gracias. Para el usuario, el beneficio consiste en ahorrar dinero y para ello solo tiene que contestar unas pocas preguntas. Hay muchos beneficios. Con la roja, pues paga uno 2.200 y con esta 1.800. ¿Le cuesta? No, no, no cuesta nada. Tu llave recordó que si paga un pasaje de dos personas con una sola tarjeta, deja de ahorrar más de 27.000 pesos mensuales en transbordos, mientras que si cada uno utiliza la suya, se benefician con descuentos. Una familia, una mamá que va con su hija, si ella usa solo su tarjeta para viajar y después usan transbordo, su hija tendrá que pagar tarifa plena. En cambio, si ella también tiene su tarjeta, se va a beneficiar del tema de transbordo. Quienes no alcancen a personalizar su tarjeta el 1 de diciembre no contarán con los beneficios que tienen actualmente. No contará con esos servicios hasta que la pueda personalizar. Eso en todos los puntos que tiene precisamente tu llave en Bogotá. Juan Carlos Pardo, desde el sur de la ciudad, Noticias Caracol. Juan Carlos Pardo, desde el sur de la ciudad, Noticias Caracol.